¿Qué es la verdad que es un hecho de mucha alegría para nosotros? Las experiencias de enriquecimiento que vemos en cada acto de graduación y en ese crecimiento son verdaderamente irreemplazables y en este caso en particular un jardín que está emplazado en una zona donde hay muchas intervenciones multiagenciales, ahí tenemos el programa nacional de hábitat con el que estamos haciendo cordón cuneta, iluminación, calles, estamos haciendo el cruce de Chalet San Lorenzo, por lo tanto es una zona que durante las inundaciones sufrió mucho, esos vecinos han pasado momentos muy difíciles y hoy ver que el barrio está cambiando y que de a poco y con mucho esfuerzo esa situación cambia, la verdad que es un orgullo y se corona con este jardín. ¿A cuántos niños puede albergar y las edades? Este en particular es para 200 chicos, es desde los 45 días a los 5 años, así que es una oportunidad muy importante para esos chicos que hoy no tienen lugar a donde ir y también para las madres que si no fuera que esos chicos van al jardín no podrían desarrollarse, hacer sus tareas. Finalmente también es una política de igualdad porque siempre lo decimos, hay experiencias extraordinarias como la cooperativa Historias con Hilos que surgió de las Madres de los Jardines, o sea que la verdad que es un círculo virtuoso que nos alienta a querer continuar en este sentido. Se presentó una oferta en el día de hoy, el presupuesto era estimado en 22 millones, el plazo con detalle se lo puede dar el arquitecto a cargo de la obra que tiene todas las especificaciones técnicas. En realidad es una obra bastante de los que nosotros llamamos jardines emblemáticos, es un jardín de los que tiene una superficie de aproximadamente 800 metros cuadrados y como dijo María, en realidad cubre el circuito completo de educación inicial, empezando en los 45 días a la de 1, 2, 3, 4 y 5, pero además complementado con actividades de uso vecinal, fundamentalmente para que los vecinos puedan apropiarse de estos espacios, de estos salones de uso múltiple para muy variados tipos de actividades. Y la verdad que es un jardín que va a completar un poco lo que dijo María, toda esta intervención que estamos haciendo en esta zona de Chalet y San Lorenzo, que están enmarcadas dentro del Plan Nacional de Hábitat y que tienen que ver con una mejora notable en toda la infraestructura del sector. El jardín un poco es la frutillita del postre de toda esta intervención y la verdad que estamos muy contentos. Bueno, ha habido una oferta al plazo de aproximadamente 10 meses de ejecución. La oferta está muy cercana a los presupuestos oficiales, así que ahora pasará a comisión evaluadora y en caso de que estén todos los requisitos en orden, esperamos empezar rápidamente la ejecución de este jardín. ¿Qué tiene biblioteca, un zoom, qué detalles más puede brindar de esta obra? En realidad es un jardín como, para compararlo, como los que ya realizamos en Barranquita Sur o en algunos lugares como Coronel Dorré o Las Flores. Son jardines de gran dimensión que tienen muchos espacios que tienen que ver específicamente con el desarrollo de la actividad de educación inicial, pero algunos sectores que tienen que ver con el uso que pueda ser apropiado por los vecinos y para eso tiene grandes espacios de patio y alguna superficie de uso común como unos alumnos de usos múltiples con ingreso independiente al jardín para que pueda ser usado por todos los vecinos del barrio.